La ludopatía es una adicción que se genera hacia el vínculo del juego, la cual puede ser hacia los juegos reales, en entornos reales, como por ejemplo los casinos y demás, o a juegos en entornos digitales, lo cual va a generar una serie de alteraciones fisiológicas y cambios dentro de nuestro sistema nervioso central. Uno de ellos es el juego excesivo. Tiene consecuencias en el sistema de activación, en el sistema de recompensa dopaminérgico. Hace que haya mucha dopamina segregándose todo el tiempo en nuestro cerebro, lo cual va a afectar directamente a la corteza prefrontal. Nuestra corteza prefrontal es la encargada de planificar nuestros comportamientos, del control de nuestros comportamientos y de la toma de decisiones. Entonces vamos a ver afectadas estas tres funciones y por tanto es que se hace más compulsiva esta acción. También se ven afectadas estructuras como el hipocampo, lo cual va a intervenir en los procesos de la memoria y del aprendizaje. Por eso es que cuando existen procesos adictivos también involucran dificultades en las esferas educacionales, es decir, en la repercusión en el aprendizaje, por lo tanto también en la memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!